La semana pasada reflexionábamos acerca del tipo de democracia que tenemos en Guanajuato. Ahora bien, si no es este sistema el que nos gobierna, ¿qué es entonces lo que tenemos? Nuestro estado fue el segundo de la historia de nuestro país en cambiar la dinámica imperante en la que el PRI se llevaba absolutamente todos los puestos de elección popular en el país. Hace 30 años, la alternancia se concretaba en Guanajuato y se presentaba una posibilidad de cambio. A tres décadas de esta oportunidad, ¿cómo están las cosas? Al PRI se le criticaban muchas cosas, entre las cuales estaba un comportamiento elitista, es decir, que ponía en cargos públicos a integrantes de la cúspide de la pirámide social únicamente. Era además hermético, es decir, nadie que no jurara lealtad al partido podría aspirar a obtener algún progreso en los asuntos públicos. Estos dos elementos hacían que los funcionarios no fueran los idóneos por dos razones. No eran los más capacitados ni representaban al grueso de la población. Hoy en día en Guanajuato tenemos un sistema que no funciona muy diferente al PRI de ese entonces. Si revisas el historial de muchos funcionarios actuales, te darás cuenta que pertenecen a un pequeño grupo que comparte características similares entre ellos, pero no con la gente que gobiernan. Incluso ni siquiera con la mayoría de sus militantes y simpatizantes. Eligen a sus candidatos a partir de reciclar a los mismos y los que son nuevos siguen proviniendo de pequeños grupos con mucha influencia, pero ajenos a la realidad de la mayoría del Estado. Este tipo de gobierno se conoce como plutocracia y es lo que tenemos en Guanajuato. Un sistema que no acepta a nadie que no provenga de un partido en específico o de un grupo en particular. Sin embargo, fue este lugar donde la alternancia comenzó. Confío en que se pueda presentar una vez más, porque justo ahora el poder hace parecer al cambio como la peor opción, pero en realidad es la mejor. Soy Marcos Vaquero Rull. Sígueme en mis redes sociales como Marcos Vaquero Rull y en Twitter como MarcosVaquero05. Muchas gracias. 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 Gracias.